Que Dios te pague Que Dios te pague amor, que Dios te pague, que Dios te pague Por compartir mis triunfos, mis fracasos Por no dejar que se revienten nuestros lazos Que Dios unió desde hace tantos años Que Dios te pague corazón Por compartir con llanto mis errores Que yo también pagué como los hombres Llorando sangre de aquí del corazón Que Dios te pague corazón El que es tan bueno Que Dios te pague porque yo No tengo como hacerlo Que Dios te pague corazón Por compartir con llanto mis errores Que yo pagué tan bien como los hombres Llorando sangre de aquí del corazón Que Dios te pague corazón El que es tan bueno Que Dios te pague porque yo No tengo como hacerlo 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 No tengo como hacerlo